Mi amor ya nuestro secreto El mundo lo descubrió Ya toda la gente sabe Lo que pasa entre tú y yo No porque todos lo sepan Voy a dejarte de amar Si a escondidas te adoraba Hoy te adoro mucho más Si a escondidas te adoraba Hoy te adoro mucho más Que me dan a mí la gente Tú eres la que a mí me dan Sígueme dando tu amor Y olvida la humanidad Sigue me dando tu amor Y olvida la humanidad Que me dan a mí la gente Tú eres la que a mí me dan Sígueme dando tu amor Y olvida la humanidad Sígueme dando tu amor Y olvida la humanidad Sígueme dando tu amor Y olvida la humanidad Yo te adoro la humanidad Que me dan a mí me dan